Muy bien, Natu, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir. A este ensayo de leer es un placer en directo desde Madrid y en diferido luego para quien nos quiera oír. Bueno, cuando a mí me han propuesto, cuando Natu me ha invitado a hacer una presentación en Madrid, pues para mí era un placer, un honor y una alegría, porque yo había oído hablar de ella pero no la conocía personalmente. Nos conocimos luego a través de las redes sociales y me invitó a tomar una Coca-Cola con ella para vernos cara a cara. Y yo me quedé absolutamente fascinado cuando esta mujer sacó de su trasero un par de libros que utilizaba como almohadones, con lo cual me di cuenta o que caí absolutamente extasiado ante la personalidad y la identidad que define a esta mujer. La identidad que define a esta mujer es el libro como anatomía, ¿no?, y el libro como apoyo y el libro como posadera. Entonces, entendí rápidamente que esta mujer había nacido en la trascienda de una librería que de hoy se llama Clásica y Moderna y que tiene 75 años. Que venga, Dios se lo vea, y que vengan muchos gerentes de empresas a decirnos que el libro ha muerto o va a morir, porque absolutamente nos puede entrar una carcajada, ¿no? Si el libro ha muerto o va a morir, pues tiene aquí cruzados como Natu que van a impedirlo porque ella ha trascendido el oficio y también ese ADN de librera porque ella en el fondo lo que sigue siendo es una librera. Si un librero es esa persona que en el cara a cara nos transmite la pasión por el libro y nos hace entrar en un libro, nos convence cómo comprar, cómo meternos un libro por las orejas, eso es Natu Poblet. Lo ha hecho en las estanterías de su librería, pero lo hace a través de las ondas de su programa y ahora en el mundo de Internet, que para ella es un reto inabarcable y una oportunidad. Una oportunidad de embaucar a nosotros, los 500 millones de personas que hablamos español, a leer y a defender la identidad de una cultura que habla de una determinada manera. Y como a mí me gusta la música, a mí me gusta también ver a Natu como una grandísima directora de orquesta porque ella me hablaba de la música y de los sonidos del español. Y yo me imaginaba que hoy ella tendría que ser presentada como una directora de orquesta del español en la que los violines, por supuesto, hablan porteño, en la que la percusión con ese énfasis en el imperativo que tenemos nosotros los españoles, habla español o castellano, en la que el viento, las trompetas, pueden pertenecer a México y en la que los contrabajos y otras partes de la orquesta nos pueden venir perfectamente del Caribe, de países como Ecuador, de Colombia o de Venezuela. Para nosotros es un honor que hoy en este auditorio de la música en español, que es lo que hace Natu Poblet, tengamos ante nosotros la presencia, su ser, su palabra y su invitación constante a la lectura y a la reflexión y al amor por la literatura. Muchísimas gracias Natu por estar hoy aquí con nosotros y bienvenida. Bueno, antes de invitar a subir a los importantísimos actor y escritor que he logrado convocar para que este acto tuviera la relevancia que pienso que va a tener, no por mí, sino justamente por la presencia de ellos y porque es un placer para mí hacerlo. Quiero primero que nada agradecer a la Casa de América que me está dando esta oportunidad, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que es quien nos auspicia en Buenos Aires y nos permite que esto se pueda hacer y a todos ustedes, a todos los amigos que... ¿Este ruido lo estoy haciendo yo? A todos los amigos que hoy nos acompañan aquí. Quiero muy brevemente decirles cuál es el propósito de Lera es un placer. Ese es un programa que empezó hace bastante tiempo, pero hará dos años que lo estamos transmitiendo solo por internet, no por radio. Y yo tuve en un momento dado algo así como una revelación, como el darme cuenta de que al haber desaparecido la radio, la necesidad del aparato y de prenderlo y de escucharlo en ese horario y de, en cambio, existir el internet, la nube que nos permite mirar el planeta desde arriba, desde ese planeta se distingue, desde esa altura se distingue en el planeta muy claramente un contorno impreciso que es el contorno de todos los países que hablamos español. O sea, a partir de ese momento entendí que con mucho más énfasis debíamos dedicarnos a eso, precisamente a difundir el español en todos sus acentos y en todas sus tonadas y eso es lo que estamos haciendo. Cuando yo presento el programa por internet, porque para eso quiero decirles que me voy conectando poco a poco con los institutos observantes de todo el mundo para ofrecer el link del programa y que lo usen, acá hay una cosa que es importante, no hay un intercambio de dinero, no se vende, no estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo que usen una herramienta que no solo les va a permitir conocer el español, practicar el español, sino también conocer a los grandes escritores, a los consagrados y también a los nuevos escritores. Es decir, todo esto es lo que hacemos desde Leer es un placer y espero que ustedes lo compartan. Y el eslogan muy sintético es algo así como libros, lecturas, autores, solo por internet, solo en español. Dicho esto, y saludándolo a mi querido amigo, el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor. Juan, vení, ¿por qué hay acá? Yo te quiero aquí adelante. Fue un gestor muy, muy importante de esto que estamos viviendo hoy. Estuvo en Buenos Aires y estuvimos dibujando con él qué era lo que podíamos hacer, a dónde podíamos llegar, etcétera. Y acá estamos. Los invito a los jóvenes, a mis jóvenes amigos. Yo ya dejo. No sé si las tarjetas coinciden o qué. Sí, sí. ¿Ah, sí? Vamos bien. Vale, me quitas la chaqueta. Estamos en la tarde, me quito la chaqueta. Sí, claro. Sí, claro. Lo de esto, lo del calor seco de Madrid, bueno, yo aún no lo comparto porque es que me muero de calor todo el tiempo. Así que, por cierto, sacate la chaqueta. Pero es mucho peor el de Buenos Aires. ¿Viste? Porque es húmedo. Pero definitivamente peor. Claro, no, no, es maravilloso. No falla, no falla la respuesta. No falla la respuesta. Contente el calor de Madrid, que se quite el de Buenos Aires. Vamos, el de Buenos Aires es pecajoso, es insano. Pero no vayáis a Buenos Aires en verano, no solo. Bueno, tampoco a Madrid, por favor. Tampoco a Madrid. Yo de verano. O sea, yo ya cada vez voy corriendo una semana a mi llegada. Es decir, esta vez vine, creo que no me acuerdo, hará cuatro o cinco días, tres de octubre. Bueno, la próxima vez será el 15 de octubre, ya para ir acercándome a las temperaturas que a mí me gustan. Bueno, tengo la suerte también de que estos no son ni cualquier autor ni cualquier lector. A ver, el leer es un placer consiste en esto. Estoy yo, que soy la conductora, un autor que es el autor invitado y un lector, un lector que no es solamente un lector que aprieta un chip, sino que Pepe lo conoce porque estuvo en el programa, es un lector que además es periodista y que cuando hace una pregunta, esa pregunta siempre es pertinente, es decir, que nos complementamos perfectamente. Pero obviamente no podía traérmelo aquí y se me ocurrió pedirle al querido amigo Pepe Sacristán el honor de que sea él quien lea algunos fragmentos que hemos seleccionado del libro de Manuel Vicente. Elegí este libro porque me pareció realmente... Primero, me pareció... Me gusta cómo escribe Manuel Vicente, tengo cosas de él que él mismo ni se acuerda, que están en mi biblioteca desde hace mucho tiempo. Pero además, este libro yo no lo había leído, no se consigue en Buenos Aires porque dicen, en Buenos Aires me contestaron la gente de Alfaguara, creo que acá hay alguien de Alfaguara, y me contestaron sencillamente que no lo llevaban a Buenos Aires porque en realidad a Buenos Aires, en Buenos Aires, perdón, nadie conocía la figura de Jesús Aguirre. Dejémoslo ahí. Es peor para ellos. Es peor para ellos. Entonces, yo me lo regaló nuestro común amigo Pablo Barrios, el cónsul general de España en Buenos Aires, me lo leí y descubrí que es una auténtica maravilla. Y en eso coincidimos con Jesús Ruiz Manquilla en esa Coca-Cola que tuvimos donde contó cosas íntimas. Estoy sentada en almohadones ahora, les quiero aclarar. Pero bueno, realmente es un libro absolutamente, absolutamente una obra de arte. Esa fue la expresión que dijo Jesús y la copio porque no tengo otra manera de clasificarlo. Y yo diría que en este libro, que se refiere por supuesto al duque de Alba, al anterior duque de Alba, hay tres protagonistas. Por un lado el duque de Alba en sí mismo, por otro lado España. Es impresionante el nivel que ocupa España, porque paralelamente se va contando la historia de España según qué año se toque. Uno se va enterando, bueno, no solamente de quiénes son los que van subiendo o bajando del gobierno, sino también cuál era el cabaret o el lugar de moda para ir a tomar copas, cómo se iban vistiendo o no las mujeres, cómo se subían las polleras, cómo se ensanchaban los pantalones de los hombres. Es decir, es un fresco de España desde después de la guerra, sí, después de la guerra hasta 2006, creo que llegamos a 2006. Entonces, y una estampa del propio Manuel Vicente, porque él es aquel que va contando y que de pronto toma la palabra y narra lo que está viendo. Supongamos que estamos en esta sala y él está hablando de alguien de allí, pero él cuenta algo que está pasando en esta sala porque además los conoce a todos y lo relaciona con todo y recuerda. O sea, que se podría con este libro desgajarlo y dividirlo, no lo voy a hacer ni nadie lo va a hacer, pero tener por un lado toda la historia de Jesús Aguirre, por otro lado todo lo que sería lo que fue España en todos estos años y por otro lado lo que fue el propio Manuel. Manuel, vos estás diciendo cuando empieza el libro y cuando te vas a encontrar por primera vez, que eso va a ser un primer fragmento que vamos a leer, cuando te vas a encontrar por primera vez con Jesús Aguirre, que en ese momento está en Taurus, cosa que me gustó muchísimo, que interviniera una editorial, yo esto no lo sabía. Vos estás pensando en escribir la biografía de Manuel Azaña y qué pasa entre ese deseo de escribir la biografía de Manuel Azaña y terminar con Jesús Aguirre. Bien, buenas tardes. Yo a Jesús Aguirre lo había conocido antes de espaldas, porque yo hacía las milicias de Alférez en el memorial que están en el paseo de Moret y este Jesús Aguirre entonces era un cura muy progresista, muy alemán, que decía unas misas y sobre todo unas pláticas muy alemanas, muy de a lo telar de Jardín, en la capilla de la universitaria, que estaba muy cerca del cuartel. Y un día un comandante que era de artillería, pero estaba en mi cuartel durmiendo, venía allí a dormir, porque era un cuartel de infantería, y que un día me arrastró a esa misa solamente para oír al cura Aguirre, cuyas pláticas eran famosas en Madrid. Bueno, yo fui allí, entonces las misas se decían de espaldas, llenas de vestiduras, llenas de oros y platas, etcétera, de espaldas al público. Y en latín. Y en latín, por supuesto, aunque él después daba las pláticas en castellano, pero que eran más incomprensibles que el latín. Y de ahí venía toda su fama. Allí se produjo, yo por desgracia no asistí a esta anécdota que para mí es fascinante, de… él tenía un amigo íntimo, un amigo íntimo, siendo cura, famosísimo, tenía un amigo íntimo que lo había abandonado. Y estaba ya seis meses sin saber de él. Y se condolía, por supuesto. Y un domingo, diciendo misa, de espaldas, al volverse hacia el público, que entonces se volvió un público, el cura, abría los brazos para decir dominus boviscum. He aquí que se encuentra a esa oveja descarriada, su amigo íntimo, sentado en el primer banco, en la cabecera del primer banco. Lo mira intensamente a los ojos, realiza un silencio meticuloso como una obra de arte, sonríe y en vez de decir dominus boviscum, dice bonjour tristez. Bueno, yo creo que eso no se ha mejorado en ninguna historia de la literatura, ni provincial ni universal. Lo conocí de espaldas y ya en la editorial Taurus lo conocí de frente. Pero también iba revestido, como se decía, porque llevaba, yo creo que la única chaqueta blanca de Madrid, un fular color fucsia, no, un fular no, una especie de bufanda, casi como una estola color fucsia y unos zapatos con dos borlitas saltarinas. Esto lo vamos a escuchar en las palabras de, bueno, leído por Pepe Sacristán, en las palabras, por supuesto, de Manolo Vicente. Bueno, aquel día de primavera del difuso 1970, sentado frente a Aguirre, mientras él cerraba unas carpetas antes de hablar, pensé que podía aplicársele el verso de Audén, «La rotura de una taza de té es el camino que lleva al país de los muertos». Tenía cada gesto exactamente estudiado y se le veía pulcro, sobrado, dominador del medio, pero era de esos intelectuales excesivamente cultos que no logran afiazarse del todo en el sillón de mando si antes no se apoyan en una maldad contra un colega que les cae antipático. Le he pedido un original a este fulano, fue lo primero que me dijo blandiendo en el aire un mazo de folios encuadernado, solo por el placer de devolvérselos. Y luego se adornó con una cita, que en este caso fue una máxima de Goethe, «La Iglesia lo debilita todo». La pronunciión alemán, y después de traducirla bien o mal, añadió, algunos ya me consideran un hereje, me dije, «He aquí a un tipo fuera de lo común, vestido como un braneante del Adriático, sin ser del todo ridículo, con una inteligencia que se salva de la pedantería por el cinismo. ¿Será realmente tan culto como parece, o será todo él un simulacro?» Yo tenía entonces una vaga idea del pasado de Jesús Aguirre. Lo cierto es que en esa época constituía ya un referente cultural del progresismo religioso de la sociedad madriana, amamantador de teología alemana para ovejas selectas descarriadas, lo que le había merecido ser árbitro en el diálogo entre marxistas y cristianos, con el diplomático Julio Cerón, Aranguren y Alfonso Carlos Comín, en el que Aguirre hacía de diablo, pero en ese momento aún debía sobre todo la fama a su lengua mordad contra sus enemigos y a sus sermones en la iglesia de Santo Tomás de Aquino, en la universitaria, que habían dejado admirados a creyentes y agnósticos gracias a que no se entendían nada, pero parecían muy osados. Un domingo de mayo de 1962, yo asistí a uno de ellos. El recuerdo más antiguo que tenía del personaje era aquella misa en latín que Aguirre celebraba de espaldas a los fieles, a los que sólo daba la cara en el momento de volverse para emitir el dominus boviscum abierto de brazos, cantándolo muy entonado. Prácticamente sólo le recordaba el cogote bien trasquilado y la coronilla tonsurada, pero el vuelo de manos y el desparpajo litúrgico con la hostia, el cáliz y los corporales sobre el altar, eran idénticos a los que ahora usaba sobre la mesa cargada de supuestos libros de la escuela de Frankfurt. Muy bien, muy bien. Bueno, es importante... ¿Qué voz tiene? La voz, la voz. Más que hablar de los libros, creo que, por supuesto, nosotros estamos hablando con Manolo, pero creo que lo importante es oír, ahí sí, la música, como decía Jesús, la música del escritor, porque en tu discurso hay una música y hay una manera de escribir que es única y que estamos, por suerte, disfrutando también esta noche. Hay un dato, hay un dato que todos saben, pero que tiene mucho que ver con todo lo que sucede y por qué este hombre se convierte en lo que él llama Aguirre el Magnífico, como ese príncipe italiano, ¿no es cierto? Que también lo llamaban el Magnífico, pero Mecenas, bueno, pero digo, creo que le vale ese adjetivo. Sí, bueno, es que me vino la idea de llamarle el Magnífico porque una vez que yo fui a Liria, pues estaba allí García Hortelano, él fumaba un cigarrillo largo, un Winston largo, finísimo, iba vestido de fancy men, un jersey que era como la carta de ajuste, rojo, amarillo, verde, y el otro, el García Hortelano estaba tirado con un suéter de mezclilla que le faltaba un botón aquí, fumando ducados, y que le reconvenía y a veces le decía, Jesús, pórtate bien porque tú no eres duque de Alba, tú tienes solo la beca Alba, y si no te portas bien te la pueden quitar. Bueno, en esto me dice, querido, porque siempre me llamaba así, querido, llamaba así a mucha gente, querido, ¿quieres ver la primera edición del Quijote? ¿Quieres tenerlo en tus manos? ¿Una primera edición del Quijote? ¿Quieres leer el testamento de Felipe II? Cosas así. Yo me había fijado en sus zapatos y digo, prefiero que me enseñes tu fondo de armario. Eso buenísimo. Y me enseñó su fondo de armario. Y entre los zapatos, bueno, tenía allí ropa, correderas, 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 y tenía unas cajoneras, unas zapateras de estas, y había unos zapatos, eran de su suegro, del padre, vamos, del suegro, que él llamaba el duque de Alba de Verdad, y entre esos zapatos había unos, una especie de botines, botines, que estaban sacados de uno de los pajes de Lorenzo el Magnífico, pintado por Gocholi, en la cabalgata de los Reyes. Van a caballo y hay un botín de un paje y de ahí su suegro sacó esos botines. Y ahí se me vino, se me vino, la idea. Pero el hecho de escribir la biografía de este hombre, que era un personaje de ficción, me la dio casi el rey de España. Porque yo un día en una sarao de estos literarios cuando le dieron el premio Cervantes a este, a Torrente Ballester, en la cosa esa que hay en la alcala de Henares, que toca la tuna, es decir, entre mis odios está primero la tuna, después Auschwitz, después Franco, después Matina, en fin, así. Pero primero la tuna. Entonces, o la tuna tocando Auschwitz, eso ya es, sería ya, bueno, en esto, allí estaba el rey, ¿no?, en ese sarao, en el claustro, vamos, en el jardín aquel, y yo veo al duque y le digo, pues una bobada, como siempre, digo, iba a saludar a su majestad, pero te prefiero a ti. Dice, ¿no conoces a su majestad? Y yo digo, pues francamente, no. Dice, ven que te lo presento. Llegamos hacia allí, se separaron, estaban tocando clavelitos, al lado del rey, y se apartan los del clavelito, y embudece la tuna, ¿eh? y me dice, majestad, mi biógrafo, mi futuro biógrafo, Manuel Vicente, y dice su majestad textualmente, dice, coño, Jesús, como lo cuente todo, vas a viao. Se sabía muy bien lo que iba a pasar. Y entonces, a partir de ahí, entre el botín de Lorenzo el Magnífico y el recuerdo del rey, pues digo, pues voy a hacer la biografía de este. Ahora, cuando te llevo a ver, hice placar, hay una cosa que a mí también me hizo mucha gracia, o bueno, placar, nosotros hicimos placar, el fondo del armario, más allá de los zapatos, resulta que estaba el smoking, claro, estaba porque él comía la noche de smoking, pero a su vez estaba colgado al lado, un mono, porque, si pasaba, cuenta lo tuve. Sí, bueno, él se disfrazaba, bueno, te advierto que se comería en smoking, pero en el Palacio de Liria, según contaba el Matías Cortés y tal, dice, siempre dan pollo. Sí. Siempre dan pollo un poco pasado. Pero, eso lo quiere decir, que no tendrías que poner smoking para comer pollo. Y el vino también un poco agrio, siempre. O sea, todo mal, todo un poco mal. Es que, yo, lo que me extrañó de Liria, es que no hubiera goteras. Es decir, para mí, un palacio de esa estirpe sin goteras, no es verdaderamente un palacio. O sea, que no es la soja. y que se ha olvidado. Es decir, el Palacio de Liria, y él presumía de eso, dice, la duquesa tiene todos nuestros palacios, todos, el de Monterrey, el de Sevilla, el de Edad, a todos, como preparados, como para llegar nosotros a las 12 de la noche, y las toallas están calientes, el florero está en su sitio. y la servidumbre. Ahora, quiero decirte, y la servidumbre, todos en estado de revista. Atenta. ¿No? Bueno. Entonces, esto venía por el smoking. Ah, no, por el mono. Venía por el mono, claro. No, él decía que se ponía mono, un mono de, vamos, de tal, para leer a Porter Benjamin, a los de la Escuela de Francia. Pero eso también lo hacía García Márquez, en Barcelona, ¿no? Que se ponía de mono como para dar, para dar la sensación de que ser escritor era un trabajo muy cerca del pueblo, ¿sabes? Y hay muchos otros que igual se ponen en el smoking para leer, según a qué autores, ¿no? Así que, ahora, demos una rápida de cinco renglones de qué significaba meterse con, o por qué esta figura de Jesús Aguirre es algo de tal, no sé qué es como para quedarse enamorado, no se puede hacer otra cosa siendo un escritor o siendo un actor que decir, bueno, pues yo lo hago, me pongo, lo escribo o lo que sea, porque es una figura, primero, hijo natural, que nace en Santander en los años, principios de los años 30, lo cual no era demasiado bien visto, sobre todo en una familia realmente con un apellido, etcétera. clérigo volteriano, lo llama él, después, este, se, 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 se transforma en duque de Alba y conde de Aranda, porque cuando le dan a elegir cuál es el otro, le tocaba, ¿por qué? No entendí eso, ¿por qué le tocaba además? No, es porque en la casa Alba tiene muchos títulos, tiene 30, 40 y le dio a elegir uno y él eligió el conde de Aranda, pues que era un conde, digamos, afrancesado y que trajo un poco la modernidad a España en tiempos. Y después una cosa magnífica, bueno, la madre no se resignaba al principio y le ponía a Jesús P. Aguirre, porque ella sí sabía quién era el padre, que por supuesto le había prometido que iba, no sé, a comprar cigarrillos y volvía a casarse con ella. Nunca volvió y por otro lado el hombre estaba casado. Ahora, pasados los años, pasados los años, bastantes años, Jesús Aguirre quiere conocer al padre y lo busca, lo busca en Barcelona, llama a la casa y finalmente se terminan encontrando. Y en un momento dado, el padre le ofrece darle su apellido, Prats, y él lo rechaza. Eso me parece fantástico. Sí, porque cuando él lo rechaza, ya, ya, bueno, ya había pasado por esa, el trauma, él, es decir, al ser hijo natural, en aquel tiempo, aunque había república, en fin, era la república y tal, pero en una ciudad como Santander, una, una familia de apellido, de esas que se saludan al ascensor, y fin, se quitan el sombrero, la calle, en fin, tal. Entonces, él sabía, que tenía mucho talento, él fue el primero al colegio de la Salle, y él sabía que su, en ese momento, su recorrido social, siendo hijo natural, donde tienes que presentar la partida de nacimiento y tal, tenía todas las salidas obturadas. La única salida que tenía para brillar, era la iglesia, que la iglesia admite bastardos a punta pala. Es decir, de hecho, de hecho, desde el renacimiento hasta hoy, el ser bastardo, bastardo de gran casa, no de la roya, eso era casi una forma de llegar a cardenal, ¿no? Y entonces, él va por ahí, va por ahí, hasta que eso ya le viene pequeño, sí, claro, le viene pequeño, y él va huyendo de su pasado, poniéndola que será encima de ese trauma, en el inconsciente, y buscando un brillo, y va detrás de un brillo, y detrás de otro, detrás de otro, hasta que lo nombran director de música, por unos amigos que lo había tenido, en fin, estas cosas, y ser director general de música, que no es nada, o mucho, pero, en fin, sí, pero que se sentaba con la reina en el palco real, Pero lo que sí suponía entonces era conquistar en Madrid dos palcos, el palco del Real y el palco del Teatro de la Zarzuela, donde se posan unos cisnes muy blancos, y él tenía que estar al lado, claro, él se dio cuenta de que esos cisnes, que saben estar, están dentro de una pecera, son familias conocidas, son reyes, princesas, en fin, ta, ta, no han leído jamás un libro, por supuesto, Dios me libre de abrir un libro, en determinado estatus social, pero él se dio cuenta de que con una frase brillante, con una frase malvada, con una frase irónica, no solamente los desarmabas, sino que los dejabas con la boca abierta, exacto, sin palabras, y entonces él se ve que dijo para sí, me forro, claro, me los voy a tirar a todos, me forro, y efectivamente, él empezó muy alto, empezó muy alto, y el rey le dijo, Jesús baja de nivel, claro, claro, y entonces, bueno, bajar de nivel era la que se llama, para, para, y después, bueno, vamos a hablar aquí de chismorreos y tal, pero, quiero decirte, que era tan brillante, tan malvado, y además de una escuela, de un grupo de amigos, en que la competición, en una sobremesa, la competición se establecía, a ver quién decía, la frase más malvada, más inteligente, más sarcástica, tenías que odiar a determinadas personas, te podían echar de la, de la, de la peña, si admirabas a alguien que no estaba permitido admirar, ¿no? Es decir, y claro, el de eso brillaba, él se supo manejar muy bien, en una red muy complicada, creo, es decir, él sabía exactamente cómo moverse, en esa red, de, de esto mismo que vos estás contando, con quién estar bien, con quién estar mal, de quién rodearse, porque de última, era un intelectual, yo quedé muy sorprendida, con su formación, creo que te lo dije el otro día, que él no solo primero se forma, en el, en el convento de comillas, no, en el, en el seminario de comillas, que quiero darles un dato personal, yo he quedado tan fascinada con este hombre, con esta historia, que como igual tenía planeado ir a, ir a Santander, llamé a mis amigos y dije, o voy a comillas, o me suicido ahí mismo, porque pienso, ir a comillas, así que esta charla hubiera sido todavía más rica, pero digo, y después de eso, se va a Múnich, y sigue, huye a Múnich, huye, huye, bueno, porque lo iban a echar del seminario, bueno, claro, estaba siempre en el coro, y hubo ahí, hubo ahí, un ten con ten, sí, y buscó una salida, y Arancur, en que lo protegía, ese día, él tenía amigos, había que protegerlo bastante, había que protegerlo bastante, ahora hay una anécdota maravillosa, no tan sutil y tan inteligente como esa que vos contaste, lo de Bollut, tristeza es maravilloso, pero él cuando ejercía, porque él ejercía de cura, y cazaba, cazaba, bautizaba, confesaba, y entonces, este, se enfrentaba, llegaba una pareja que se quería cazar, y él les decía, ¿cómo queréis que os case? ¿A la manera de P.O. XII o a la de Juan XXIII? No tenía, no, y además, además es que yo, yo que hice un, vamos, cronista parlamentario, de plumilla, estaba en la, en el, en la tribuna de prensa allá arriba, y abajo estaba toda la bancada, de socialistas, que estaban en la oposición, y a mí, Luis Carandeñ, que también era otro escritor, cronista, un tipo fantástico, me miraba abajo, y dice, mira, todos esos de aquí abajo, los socialistas, a todos los ha confesado el cura Guerre. O sea, que si sabía todo y todo. Es que el cura Guerre tuvo arrodillado, arrodillado, a Solana, a Bustelo, a, a todos, y a todos les daba ese pescozón, que da el confesor cuando te atrancas, y que te da, y el pescozoncillo ese, ¿tú te imaginas a Solana saltando? Y yo una vez le pregunté, bueno, oye Jesús, ¿y qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal eran esta gente? Nada. Dice, pecados, de poca importancia. Sí, y agrega, 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 cuando está contando esto, dice, mira, es que son unos pecados que realmente al diablo le darían vergüenza. Y para ir al infierno, vale. Exactamente. Tú imagínate lo que era eso, y después casados a todos, y bautizados, casados y bautizados. Y cuando le preguntaban eso, entonces estas parejas le decían, bueno, pero, ¿cómo? Pero estaremos realmente casados, pero sí, lo que tienen que hacer es ir, y comerse un cochinillo en botín, y eso completa el casamiento. O sea que... Y tenía palabras, si el que llegaba a la pareja, ella venía ya con embarazada, con el bombo, siempre decía, el amor lo puede todo. Si no tenían hijos, no sé qué, tenía una frase para todos, y era muy super fácil. sí, un hombre muy inteligente. Bueno, vamos a hacer una lectura de una parte maravillosa, 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 que hay una anécdota que creo que da... que Vicente la viene anticipando en páginas anteriores, no él, sino que en charlas con las personas que estuvieron en ese sitio, se viene anticipando, y uno dice, bueno, pero ¿qué fue aquello? Hasta que finalmente se llega a saber lo que pasó en ese departamento. Pepe. La llamada Generación Literaria del 36, compuesta entre otros por Luis Rosales, Dionisio Ridruejo, Luis Felipe Vivanco, Camilo José Cela, Leín Entralgo, Torrente Ballester, Antonio Tobar y el mercantilista Rodrigo Uría, tenía la costumbre de reunirse una vez por semana a tomar café por rotación en la casa de uno de ellos. También existía esa tertulia al pintor Zabaleta cuando venía a Madrid desde Quesada, un pueblo de Jaén. Esta vez Torrente ejercía de Anficirión y Jarcía Hortelano, amigo de Marisé, una de sus hijas, aunque no pertenecía a esa generación, era un invitado añadido que en lugar de café tomaba gin tonic, según su costumbre. En estas tertulias caseras de media tarde se hablaba de todo y de nada, aunque cada uno de los contertulios estaba muy cargado de recuerdos. Sobre la muerte de García Lorca podía hablar Luis Rosales y aquel poeta había sido detenido en su casa en el número 2 de la calle Ángulo de Granada donde se había refugiado. Ridruejo podía dar detalles de su exilio interior en Mallorca y en Cataluña por haberse enfrentado al franquismo y del partido socialdemócrata que pensaba fundar. Cela pudo haber soltado cualquier animalada como un sargentón fascista con voz tonante que dejaría apabullado al poeta vivanco. Antonio Tobar ya había repetido mil veces la escena de la entrevista de Franco con Hitler en aquel vagón de tren en la estación de Endaya en la que él intervino como intérprete. Y también Torrente podía insistir en cualquier caso de monjas emparedadas en algunas agristías de Santiago de Compostela en algún crimen del Deán y en otras milagrerías. A veces asistía a la reunión el fotógrafo húngaro Nicolás Müller y sacaba algunas placas. Según García Hortelano se estaba hablando en ese momento del libro que iba a sacar la INE en Tralgo sobre el descargo de conciencia de aquella granación que había participado en la falange cuando la mujer de Torrente le llamó desde la puerta del pasillo. El escritor abandonó el salón circunstancia que aprovechó García Hortelano para pedir otro gin tónic. Al poco rato Torrente Ballester volvió desolado a la reunión. Traía una noticia extraña que al principio sus amigos creyeron que era una de sus historias de milagros. En la habitación de su hijo Gonzalito había aparecido debajo de la cama dos candelabros de plata labrada y un copón de oro lleno de hostias. El escritor juró que no era una de sus ficciones mágicas. Uno tras otro todos los componentes de la generación del 36 abandonaron las butacas y los sofás del salón para dirigirse al cuarto de la aparición milagrosa. Ridruejo el más aventado levantó las fardas del cubrecama y los demás doblaron el espinazo para ver lo que había debajo del lecho y ninguno dejó de soltar una exclamación de pasmo o de sorpresa. En efecto entre los dos candelabros de plata antigua relumbraba el oro de un copón cargado de obleas. Nadie se atrevió a tocar aquel alijo alijo prodigioso. Las hostias podían estar consagradas en cuyo caso el hecho de tocarlas sería un sacrilegio. Después de algunas opiniones contradictorias y devaneos desesperados en un acto de inspiración exclamó Ridruejo hay que llamar al padre Aguirre es el único que tiene tablas para solventar este asunto. Camilo José Cela dio su parecer pero que coño si ya no es cura otros protestaron como que no algún resabio le quedará al final se pusieron de acuerdo y volvieron al salón la INE entre algo llamó a la editorial Tauros era pasada la media tarde y Aguirre ya no estaba en el despacho pero la voz que contestó al teléfono un empleado llamado Sacarino dijo que sabía dónde encontrarlo lo más seguro es que a esa hora el cura Aguirre estuviera en el pub de Santa Bárbara allí fue a buscarlo un emisario quien le dio aviso de que le requerían para un caso de extrema gravedad en casa del escritor Torrente Ballester de la avenida de los toreros durante el camino Aguirre pensó que le llevaban para dar la absolución a algún escritor infartado de los allí reunidos pero al llegar a la casa de Torrente Ballester no los encontró compugidos sino a unos admirados a otros preocupados a alguno divertido y a García Otelano con un nuevo jintón en la mano explicado el caso de forma sucinta el padre Aguirre pidió verle al hijo y fue acompañado por todas hasta la habitación se arrodilló junto a la cama alargó el brazo cogió el copón y lo llevó hasta el salón y lo depositó sobre la mesa de centro donde había tazas de café y restos de bollería Camilo José C la había cargado con los candelabros de plata había seguido al padre Aguirre y previendo la ceremonia que iba a tener lugar había prendido las ocho velas con el mechero y la mesa de centro se convirtió en un improvisado altar al amparo de la luz casi tenebrosa de los candelabros que echaban las sombras puntiagudas de los escritores contra las paredes de la estancia como en la película expresionista Nosferatu el padre Aguirre reclamó la atención de los presentes y con la voz debidamente engolada pronunció con autoridad estas palabras la santa madre iglesia en un canon que que en este momento ya no recuerdo dice que cuando se encuentran unas obleas fuera del sagrario en caso de duda se considerará que están consagradas así que procedamos como Dios manda a continuación venció a todos los presentes que se arrodillaran porque iba a darles la comunión a todos consternados y todos consternados así lo hicieron pero dado que en el cupón había más de 300 hostias les advirtió que no iba a ofrecérselas una a una sino en pequeños tacos para abreviar entre comillas porque él había quedado con un amigo y no terminó ni la ceremonia hasta la madrugada deberán ustedes sacar la lengua lo más posible disolver las formas en la boca sin rozarlas con los dientes y tragárselas sin masticar ¿de acuerdo? advirtió toda la generación del 36 se me ocurre se me ocurre ahora Manolo a propósito de los tiempos que corren ¿cómo hacer pivotar esta sociedad en la que estamos a través de los 3.000 aguirras que hay por ahí cerrancando y dar un retrato en este tono a ver si se te ocurre toda la generación del 36 se rodilló sobre las baldosas toda excepto García Oltenano que permanecía repantillado en un sofá con el gin tónica en la mano el padre Aguirre en medio del corro con el copón le dio de comulgar corpus domini Jesús Christi custodian animan tuan invitan eternan amén murmuraba el cura y cada escritor sacaba la lengua en el momento oportuno con más o menos feo devoción cuando el taco de sagradas formas llegaba a su altura García Oltenano se le evitaba decir paso padre tampoco Camilo José Cela desaproveché la ocasión de soltar la inevitable blasfemia aunque estén consagradas me gustaría tomarme estas odias con un poco de mistela y mermelada el pintor Zabaleta enfermo del corazón tuvo que ser abanicado por el padre Aguirre debido a una congestión que le dio la tragantarse probablemente fue esta la última ceremonia en que Jesús Aguirre ejerció el ministerio sacerdotal la verdad está leído de lujo cuando venía leyendo el libro yo tenía que elegir lo cual fue dificilísimo para mí en un libro que está lleno plagado de anécdotas de cosas como estas y demás decidir bueno cuál iba a ser el fragmento que íbamos a leer pero este fue y te lo comenté y me dijo Vicente sí me parece genial porque es que realmente pinta pinta una sociedad pinta una amistad también un grupo de gente y lo pinta él lo pinta él que ese haya sido su último acto además es que es digamos el eje que parte su vida ahí hay un momento en que ya no se sabía si era cura o no era cura a veces iba con sotana a veces iba sin sotana a veces para casar a uno que todavía tenía la cosa de que me case el cura Aguirre o que bautice a mis hijos el cura Aguirre pedía una sotana por ahí si era una iglesia pues cualquier sotana es decir era ese momento en que estaba pivotando ahora la iglesia como reaccionaba porque yo no sé si eso se puede hacer así estar el tanto que pedir la sotana pero si él 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 llegó a Madrid llegó a Madrid bueno ya no me acuerdo las fechas y tal y él estaba en un colegio mayor que de ahí hizo todas las amistades un colegio mayor se llamaba César Carlos que era un colegio mayor para gente no para universitarios sino para posgraduados que preparaban oposiciones a altos cargos del Estado a diplomáticos a a la administración en fin a catedráticos y él ahí conocía a toda esta gente que después ahí estaba Pío Cabanillas que después le colocó directamente ya de cuando fue este ministro de Cultura lo colocó de esto de la música bueno él cuando llega a Madrid recién llegado a Madrid la gente que uno que estaba allí en ese colegio me dice es que al cabo de un mes ya tomaba el té con el nuncio es decir es que es que volaba a una altura porque él además él siempre decía o se decía o no nunca desmentía cuando la gente se creía que era jesuita él no era jesuita lo que sucede es que en el seminario pontificio de comillas los superiores que regían aquello eran jesuitas pero allí no se salía de jesuita de curas vamos de curas de pueblo y de tal para entrar de jesuita era otro colegio que había él lo normal es que recién llegado de Múnich tenía que estar en un pueblo de la provincia de Santander de la diócesis de Santander pero claro imaginarse a Jesús Aguirre dando el viático por aquellos montes del Valle del Paz a un rústico es que es inimaginable entonces él se vino a Madrid y ya se metió en el cojo y después ya ya después es decir cuando él ya deja de ser cura que es ya entonces oficia en Taurus pues ya en Taurus entra otro grupito de fieles que es pues todos los que después era Pradera era Benet era Sabater que fue el primero que descubrió a Sabater fue este el Aguirre y después ya bueno esto y en medio de ese grupito de gente maravillosa pues se gastó ellos tenían después una tertulia ¿no? los sábados y se decían maldades cuando él ya era duque cuando de pronto rompen duque inesperadamente da la sorpresa y los deja todos boquiabiertos y rompe como duque y rompe es decir de la noche a la mañana la gente se llamaba alarmadísima entre ellos diciendo que Jesús es duque de Alba que se va a casar con... y ellos se creían que iban a tomar el palacio de Lidia claro es un grupo que se ha estado estas tertulias las vamos a tener a la sombra de un kichano o de Goya vendrá uno que nos tocará una pavana en fin nada cerrado a cal y canto allí solamente entró García Hortelar bueno igual también porque siempre le daba la razón y era estaba encargado de darle la razón y ya está y por eso lo soportaba pero vos también lo visitaste y bueno un par de veces y tal sí sí bueno pero yo no era de los digamos de los asiduos era amigo porque era de ese grupito y entonces pues claro entre ellos se gastaban maldades por ejemplo Benet se sabía que la duquesa solamente le daba tres mil pesetas al mes para tabaco y un poco más entonces Benet todo eso en butaz y en maldades dice Jesús aquí por la noche en Liria baja cocinas de noche así como la pantera rosa se aperte baja cocinas porque la servidumbre dentro de las perolas siempre deja dinero monedas para los chicos de los recados para propinas sisas y dice y toca las perolas a ver donde hay dinero y claro eso eran maldades ¿no? maldades que se decían de eso ahora bien es verdad que no se recuerda que haya pagado nunca un café nunca ni con duque ni sin duque y cuál es ese momento ese batacazo un poquito chico que él da que él cobra una plata ¿qué es lo que vende? no es que él no es que él cuando iba a dar una conferencia no cuando iba a dar conferencias no le pagaban pues claro al duque de Alba ¿cómo le vas a dar un sobre? lo vas a ofender claro tres mil pesetas cinco mil o las que cobrar entonces ya no me acuerdo que se pagaría entonces siempre le daban un detalle una pluma estilográfica un no sé qué un no sé cuántos así siempre y él lo que quería era dinero entonces un amigo suyo el Arce el Manolo Arce de Santander que le llamó una vez porque tenía una calidad de arte y una librería muy conocida en Santander y le llamó para un evento literario o para una conferencia y le dice Jesús dice Manolo esta vez ni un regalito esta vez dinero contante y sonante y efectivamente da la charla da la charla y después viene el propio el encargado con otro paquete un paquete envuelto y el hombre dice esto paquetito otro paquetito otro paquetito y per fin destapa el paquetito y era un dibujo precioso de Riancho un pintor montañas muy cotizado en ese momento y ahora también y entonces dice que se lo dio a vender por debajo dice me lo vendes y dice le saqué medio millón de perlas desde entonces y ahí se ve que el hombre cuadró un poco sí no pero era claro al duque de Alba como ibas a darle un sobre claro ahora toda esta vida de todas maneras tiene un final bastante triste porque cuando cuando él está enfermo y está recluido allí en el palacio de Liria está solo su mujer está en otro sitio no sé si está en Madrid cuando murió le estaba dando una medalla a Curro Romero en Sevilla estaba dando porque a ella era lo que le gustaban eran los toreros los pintores y los bailadores digamos eso se estuvo le gustaba a todo el mundo vos no lo escribiste pero esto lo digo porque no ya había el amigo es que en España hay dos tipos a mí una vez me dio un corte yo le hice una entrevista a Luis Escobar que era aparte que era marqués de las marismas y era un gran vamos un gran director de teatro un hombre muy inteligente y tal yo le hice una entrevista para la y pues como yo no me manejo bien en ese mundo le dije oye Luis y entre los aristócratas cómo os tratáis o cómo os hace dice nosotros la palabra aristócrata nunca la decimos eso lo decís vosotros que sois el pueblo de sois de tal nosotros siempre decimos familias conocidas es familias conocidas y después se llaman por el apellido por el es decir Pepe Deleitosa es marqués de Deleitosa un Alba un Alba un Elda nos dicen el conde de Elda es un Elda los hijos de Elda los hijos de Lanzón bueno pues quiero decirte que que no sé que iba a decir bueno no importa estaba diciendo que murió solo que me resultó triste que es el final del libro ah no que ella no que lo que te decía es que la aristocracia española se divide en dos una que es como muy castizo que es amiga de toreros amiga de bailadores amiga de gitanos y otra que que son que se hablan entre ellos en inglés que están educados fuera es decir que son entras en sus caserones y es un mundo desconocido lleno de goteras yo conocí a una que es una de estas una que se llamaba Corina que es la que inventó en Madrid esa forma gangosa de hablar como una pelota de de ping pong en la boca esa cosa la inventó esta esa era de la de la aristocracia no castiza entre ellos se llamaba se hablaban en inglés en casa su padre se negó a que fuera a la universidad porque hay mucha gente dice pero como voy a ir si eso está lleno de gente otro hermano demenciado también porque están medio locos esa es una familia que ya están todos locos un hermano que estaba en Nueva York y que venía aquí ellos tenían un latifundio ahí en por Cáceres por Extremadura y un caserón enorme allí un palacio de estos medios derruidos entre los que desde el siglo XV desde el siglo XVII no habían podado las encinas por pereza y las encinas son patrimonio de la humanidad de lo enormes que son entonces este hermano de Corina se pierde en su propia heredad y se encuentra con un rústico y le dice medio en inglés medio en castellano y dice campesino campesino what is my house es decir que el campesino el campesino le lleva a su casa what is my house campesino campesino bueno entonces quiero decirte que hay dos entonces la duquesa de Alba aunque a mi no me gusta hablar es de la rama castiza que me gustan los paleros los bailadores y lo que a mi me da la sensación es que al ver a un intelectual se llevó dice esta especie yo no la conocía claro porque no formaba parte de su colección quedó sorprendida no formaba parte de su colección bueno la cuestión que ya vamos terminando la cuestión es que este hombre murió solo y escuchó es patético el final un poco porque él está enfermo está solo y escucha una ambulancia que sabe que es la que lo va a buscar a él si bueno eso yo y es que no recuerdo el libro la verdad pero es el final sí no pero el final es patético pues como todos los finales morir claro que es que el hombre murió en un palacio bueno pues que tampoco está tan mal bueno no sé no sé ¿alguno quiere hacer alguna pregunta a Pepe a Manuel a alguien a ver no sé no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video.